Ahí haremos el valor del x, para ello siempre el número que le esté multiplicando, o sea que está pegado, va a pasar para el otro lado dividiendo. Acá se queda esto, ahora el que multiplica pasa aquí abajo a dividir, justo así. Ahora dividimos 99 entre 3 y va a quedar 33. Este sería el valor del x, lo que se puede comprobar porque si reemplazamos arriba 3 por 33 da 99. Y listo. Gracias.